Una detección temprana podría evitar que el cáncer de próstata sea la segunda causa de muerte en hombres por este tipo de enfermedad. Por eso es importante que a partir de los 50 años, todos los hombres se realicen esta evaluación. ¿Usted se ha realizado el examen de próstata? No todavía. ¿Por qué? Porque no siento el malestar todavía. ¿Qué edad tiene usted? 64 años. ¿Y usted ya se realizó el examen de próstata? No, aún todavía no. ¿Por qué? Si ya con la edad que tiene se recomienda. Normal, estoy en todo normal. O sea, no tengo ninguna dificultad para mi sanado. ¿Usted ya se realizó el examen de próstata? No. ¿Por qué? No, porque todavía no necesita. A veces hay un temor, ¿no? Del que hablan los hombres de que no se realizan el examen. Sí, pero ya digamos, si está usted bien informado, usted sabe la importancia que tiene, es mejor hacerselo. Entonces, ¿se hablan de mitos que existen alrededor de este examen? Ah, puede ser, sí. Pero en su caso no ha sido así. O sea, usted sí se ha hecho este examen como prevención. Sí, sí, sí. Sí tengo esa precaución porque hay que cuidarse. Los que estamos criados un poco de una forma tradicional, en que nos puedan meter en los dedos, en el ano, eso no nos cuadra, ¿no? Y entonces ese también es otro de los aspectos. Pero por el tema de prevención, ¿vamos a tomar conciencia ahora? Sí, 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 claro que sí. Y hacerse el examen. Sí, sí, sí. Y usted que está en casa, ¿ya se decidió finalmente a realizarse este examen de próstata? Sí, efectivamente. Ya lo sabemos que les da mucho temor y sobre todo vergüenza. Esto le sucede a casi todos los chicos. Pero es importantísimo que se hagan este despistaje, sobre todo para detectar si tienen cáncer de próstata o no. En Hoy en Salud estamos de nuevo con el doctor Leslie Soto y con él vamos a abordar este interesantísimo e importante tema. ¿Verdad, doctor? ¿Cómo estás, Paula? Claro que sí. Vamos a ver ahora a quiénes hay que hacer el examen de próstata porque últimamente ha cambiado mucho los conceptos de cómo hacerlo, a quién hacérselo y a partir de qué edad hacerlo. Claro, doctor, porque a los chicos les da mucha vergüenza hablar sobre este tema, ¿no? Y acudieron al médico a que le hagan ese famoso examen tacto rectal. Aquí tenemos la próstata. Para empezar, ¿qué es la próstata? La próstata es un órgano que está, como ves acá, en el aparato genital masculino y dentro de la próstata tenemos la uretra que finalmente va a eliminar orina y también va a eliminar el semen. La próstata nos va a producir un líquido que va a salir en el semen finalmente en la eyaculación. Sin embargo, cuando la próstata crece, la próstata crece hacia adentro y al crecer hacia adentro va a obstruir y va a haber los problemas de micción que la gente menciona de que orina muy poquito y que es justamente lo que va a llamar la atención de que algo está pasando en la próstata. Y además de que micciona un poquito, ¿les duele? Duele porque como vemos acá, la orina va a bajar, pero como está obstruyendo, no sale como debería salir. Entonces hay mucho dolor porque no puede eliminar la orina adecuadamente y llega incluso a obstruirse con tanto crecimiento hacia el interior. Doctor, ¿y cuáles son las enfermedades que están asociadas a la próstata? Una de ellas es la inflamación a la próstata, que es la prostatitis. La prostatitis es la inflamación de esta zona y el dolor que el paciente va a tener es justamente por afuera, que está entre los testículos y el ano. Esta zona se llama el periné y es la zona que más va a molestar. Sería pues la parte que está acá, es la que va a molestar, va a hincar, va a fastidiar, uno se sienta, es muy incómodo y el paciente pues por esta inflamación va a tener muchos problemas. ¿Y esta enfermedad les da ya a los que son mayores, más o menos a partir de los 40, 50 años o le puede dar a un chico joven también? Esto sí le puede dar a un chico joven porque la próstata como es un órgano que a la hora que uno elimina el semen, hay un retroceso, puede llegar acá a algunas bacterias e inflamarla. Es una prostatitis que le puede dar a cualquier hombre, eso sí a cualquier edad. ¿Cuál sería otra enfermedad relacionada a la próstata? La segunda es que a todos los hombres no va a crecer la próstata y como vemos en esta figura, el crecimiento es hacia adentro. Entonces este crecimiento hacia adentro está obstruyendo. Entonces este crecimiento va a hacer pues que el paciente tenga todos los síntomas, pero el crecimiento se llama hiperplasia benigna de próstata. Es el crecimiento normal, que no es un cáncer, que hay que manejarlo porque ya está creciendo por la edad del paciente. Y la tercera enfermedad que más frecuentemente tenemos y la más conocida y la más fea y la más peligrosa es el cáncer de próstata. Lo vemos aquí. El cáncer de próstata. ¿Cómo se forma el cáncer de próstata? El cáncer de próstata lo que va a ocurrir acá es que las células comienzan a alterar su composición y eso se comienza a poner duro como una piedra. Esta dureza se puede palpar en el tacto rectal y también me va a obstruir. Entonces tengo un paciente con una obstrucción, pero con células que se van a ir a otros lugares, va a ser metástasis, va a ser mayor complicación y es un peligro porque este podría ser fatal para algún paciente. Doctor, ¿y esta enfermedad es hereditaria también? Claro. El cáncer de próstata, básicamente, si yo tengo un familiar de primer grado, mi papá o mis hermanos que han tenido cáncer de próstata, tengo más probabilidad de tenerlo. No significa que lo voy a tener, pero sí significa que tengo más probabilidad que otras personas. Así que esas personas que tienen parientes o sus papás han sufrido de esta enfermedad, ¿no? Son ellos los que con mayor hincapié tienen que acudir a la especialista para hacerse un despistaje. Así es. Bueno, no solamente los hombres son los que tienen que estar pendientes de este examen, sino también las mujeres. Ellas también en DOCAS tienen que estar detrás, ¿no? Ahí empujando a los chicos para que pierdan la vergüenza, pierdan el temor y acudan con el especialista. Vamos a ver qué opinan las mujeres que hemos encontrado en la calle, porque nuestros compañeros de hoy en Salud, Jesús Avedre y Diana Hernández, les han preguntado. Yo siempre les digo, porque es justo lo que les da a las mujeres, ¿no? No, no, de cáncer al útero. Ellos son de la próstata. ¿Cuántos años tiene su esposo? Tiene 50 paparros. ¿Y ya se hizo el examen de próstata? Todavía. ¿Y usted no le ha dicho, no le ha recomendado que vaya a hacer? Sí, sí está en eso, está en eso para hacerse todos los exámenes. ¿Tiene esposo? Sí. ¿Y ahí usted a él le ha recomendado que se vaya a hacer este examen? Claro, pues, porque es peligroso para nosotros las mujeres también, de repente, tanto el mal para él, como de repente uno también sin saber le puede hacer daño, ¿no? Mi esposo tiene 62 años y se hace esos exámenes siempre. Muchos se avergüenzan y no quieren decir la verdad. Por ejemplo, mi esposo nunca tuvo eso, pero se chequeó, ¿no? Mis cuñados, bueno, mis cuñados eran médicos. Igual también recomendaba a toda la familia. ¿Cuántos años tiene su esposo? 69. ¿Y ya se hizo el examen de próstata? No, todavía. ¿Por qué? ¿Usted no le ha recomendado también que vaya a hacerse el examen? No, no, o sea, no, como él dice que no siente nada. Doctor, ¿cómo debe ser la actuación aquí de las esposas, no, para que los maridos, que los esposos, vayan al médico? En la familia es muy importante el rol de la mujer, puesto que ella se cuida mucho, y cuida mucho a los hijos, y cuida mucho a la familia. Es básicamente la que debe empujarnos ahí, porque uno tiene muchos mitos, muchas creencias, que realmente no son ciertas, pero ese empuje nos va a servir para que podamos colaborar en disminuir una enfermedad que podría ser mortal. Bien, y ahora veamos, ¿cuáles son los síntomas, doctor? Bien, dentro de los síntomas tenemos acá, como nos obstruye el pasaje de la orina, el paciente va a tener dificultad para orinar. Esto implica entonces que en la noche se va a levantar a cada rato y va a orinar cada vez poquitos a poquitos. Va a orinar chorritos, chorritos, y realmente no está orinando poquitos, sino que el exceso de volumen de la orina se está saliendo y escapándose. Este paciente tiene orinas en las noches, orinas de pequeñas cantidades, hay un problema prostático. Y eso le puede generar padecer una infección urinaria. Exactamente. Los hombres normalmente no tenemos infecciones urinarias hasta que tenemos crecimiento de la próstata. Por eso que es bien infrecuente que un varón tenga infección urinaria joven. Una persona adulta mayor que tenga próstata crecida sí puede tener porque la orina se va a retener. Y al retenerse la orina, obviamente, pues las femeninas se van a multiplicar y van a tener la posibilidad de infectar. ¿Y de qué otra forma se pueden dar cuenta los hombres? La otra forma de que pueden darse cuenta es que normalmente cuando uno mixiona, tiene un chorro de orina. Imaginémonos una manguera, yo con la manguera voy a regar y sale un chorro de agua. Si yo coloco el dedo en la punta de la manguera, este chorro se va a adelgazar. Este chorro adelgazado, el paciente se va a dar cuenta de que algo está obstruyendo dentro de la uretra y esa obstrucción es la próstata. Doctor, ¿y ellos pueden sentir dolor, por ejemplo, al sentarse o al montar bicicleta? Normalmente con un crecimiento de próstata no, con inflamación sí, con el crecimiento usualmente no es común. Bueno, ahí estaban entonces los síntomas, pero como usted decía, no el examen es, ahora se recomienda a los 40 años, si es que tienen un familiar, un antecedente de cáncer de próstata y si no, a partir de los 50. Así es, a partir de los 40 años, gente que ha tenido familiares, papá o hermanos, nada más, no primos ni otros más, no, bien cercanos. La gente afroamericana, son los del otro grupo y a partir de los 50, al resto de la población hay que hacer esos chequeos. Doctor, cuéntenos un poco, ¿cómo van los hombres al examen? ¿Mán temerosos? Normalmente sí, bueno, todo el mundo bromea por el tacto rectal que hay que hacerle, van diciendo, pues ya me tocó perder la virginidad, ya me tocó, ya qué voy a hacer. Pero básicamente es algo que se va a hacer ahora por única vez y que es muy útil, porque el tacto rectal me va a permitir ver que si la próstata está dura, se siente dura como una piedra y es urgente que tenga que ser visto. Si no, con los exámenes de sangre, es suficiente como vamos a ver ahora. Muy bien, hacemos una breve pausa en Hoy en Salud, enseguida volvemos con el tema del cáncer de la próstata, no se lo pierdan. TV Noticias 7.3, conectados contigo. En el próximo episodio de Acción Voluntaria. Olenca piensa que erradicar la malnutrición en el Perú no es imposible. Por eso, combina su vida como estudiante con su labor en NutriEducate, una organización que busca sensibilizar a jóvenes a través de educación alimentaria. No te pierdas este capítulo de Acción Voluntaria. El próximo sábado a las seis y media de la tarde. Por TV Perú, somos todos. En todas las canchas, en todas las jugadas, en cada punto, en cada grito de gol. A siempre, TV Perú Deportes. De lunes a viernes a las diez y treinta de la noche. Y los domingos a las nueve. TV Perú, somos todos. Esta semana, en Ciencia en Esencia. El lunes, entérate más sobre la fabricación de plásticos, su impacto en el ambiente y qué podemos hacer al respecto. El martes, Diego nos explica qué es la nanotecnología y cómo la utilizamos en nuestra vida diaria. El miércoles, conoce las razones detrás de la contaminación del agua y cómo se puede contrarrestar. El jueves, repasamos la historia de los peruanos que han marcado un hito en la exploración espacial. El viernes, Diego nos habla sobre el impacto del consumo de energía en el medio ambiente y qué podemos hacer para reducirlo. No te pierdas esto y mucho más en Ciencia en Esencia. De lunes a viernes a las seis de la tarde. Por TV Perú, somos todos. A continuación, TV Noticias 7.3 en vivo. De continuación, conozca algunas de las noticias del ámbito médico. Científicos de Estados Unidos crean un fármaco para el tratamiento de la obesidad y la diabetes que ataca directamente a las células blancas de grasa para convertirlas en células de grasa parda que pueden quemarse más fácilmente. Los expertos han utilizado por primera vez una nanopartícula para el suministro controlado del fármaco, cuyo tamaño es inferior a 200 nanómetros y es fácilmente absorbido por las células de grasa. Los expertos han patentado el proceso y se encuentran en la fase siguiente de pruebas de cara a comercializar la tecnología en el futuro. Doctor Soto, ¿cómo avanza la tecnología en la medicina? Increíble estos nanofármacos. Sí, es algo increíble porque ya tenemos muchos avances a nivel microscópico. Entonces, microscópico, micromoleculares, muy pronto tendremos la píldora mágica para todas las enfermedades. Pero es que es increíble eso, ¿no? Que quema la grasa mala, por así decirlo, ¿no? Y así uno puede bajar más rápido de peso. Sí, va a ser un fármaco que será un boom, pero veamos después para qué se utilizará y en qué casos. Vamos a ver ahora algunos mitos y realidades. El primer mito dice, es una enfermedad, hablamos del cáncer de próstata, ojo, que le da únicamente a los adultos mayores. Es una enfermedad básicamente que da a las personas posiblemente desde los 40 años, pero que tengan algún tipo de familiar o sean afroamericanos de raza negra y que estas personas sí tienen propensión. El examen al público en general debería ser como a los 50 años, que todavía no son tan adultos mayores, y el final del examen, si todo ha salido bien, a los 65 años. De tal manera que adultos mayores, al final, no tendrían un cáncer de próstata que pongan en peligro su vida, por lo tanto, ese es un mito, hay que cuidarse de los 45 y 65 años. Veamos el siguiente mito, y este mito ya lo hemos conversado durante el programa. Es hereditaria, la enfermedad. Es una enfermedad básicamente con mucha probabilidad, si tengo un familiar de primer grado, que sí lo ha tenido. De tal manera que me debo de cuidar más para ver si puede aparecer o no. A ver qué dice el siguiente mito, a ver si es realmente verdadero o falso. La actividad sexual incrementa el riesgo de afecciones en la próstata. ¿Verdadero o falso, doctor? Es un mito que tiene dos versiones, una que por demasiada actividad me molesta la próstata, y otra que por falta de actividad me molesta la próstata. Realmente ninguna de las dos tiene mucha relación con esto. La idea es de una actividad normal, a veces es mucha, a veces es poca, no tiene ninguna relación. Bueno, queda claro, ya lo saben entonces, ¿cierto? Veamos qué dice el siguiente mito. El examen de próstata es doloroso y, bueno, esa segunda parte, y afecta a la virilidad. Para nada. El examen de próstata es un examen que es incómodo, porque no se puede decir que es incómodo, no es incómodo por alguien, porque justamente estamos entrando en una zona que normalmente no se evalúa, pero sin embargo, es bastante útil porque permite varias cosas. Uno, ver próstata. Me permite ver si está dura o no está dura. Y segundo, los cánceres de la parte final del ano, del recto, que son muy frecuentes, a partir de los 50 años, me va a permitir el examen de próstata poder también hacer un diagnóstico de esa zona muy tempranamente. Es una. Y lo segundo, que no tiene nada que ver con la virilidad. Para nada. Así que no se preocupen, no va a pasar nada. Pero supongo que con el tema del dolor, ¿no? Quizás las mujeres podemos entenderlo cuando tienes que hacerte la mamografía y hay muchas que tienen ese temor, porque dicen que les tienen que presionar muy fuerte el pecho y algunos dicen, no, es que no quiero sufrir, me va a doler horrible, ¿no? Igual podríamos decir que es algo parecido, que los hombres tienen ese temor justamente también que les pueda doler de esa forma. Claro, ese es el temor que uno tiene, pero si uno ve al final riesgo-beneficio, es una molestia-incomodidad que tiene mucho beneficio para su vida y en este caso también para toda su familia, que es con quien va a estar viviendo ahí. Porque el despistaje temprano lo vale. Siempre lo decimos aquí en Hoy en Salud, prevenir es lo primero, prevenir antes que lamentar, ¿no? Un cliché, pero ya, qué decirlo. Bueno, sobre todo que la parte médica no simplemente es curar, la parte médica es prevenir, la prevención es lo máximo, porque si yo puedo prevenir, evito muchas complicaciones y evito que la persona esté mal durante mucho tiempo de su vida, si lo puede prevenir y vivir su vida tranquilamente. Muy bien, vamos a ver el otro mito. ¿Existen otras alternativas al tacto rectal, doctor? Sí, vamos a ver ahora, existe el examen, aparte de lo que es el tacto rectal, existe un examen de sangre, que se llama el antígeno prostático específico, que se llama PSA, y este examen me va a permitir saber el tamaño, entre comillas, de la próstata. Me mide cierta cantidad, va entre ciertos valores, entre 0 y 4. Entonces, teóricamente, si el valor comienza a ser elevado, significa, pues, que la próstata está produciendo esta sustancia y si produce más, que es el que está más grande, y si produce demasiada cantidad, implica que hay demasiadas células que están fastidiando, molestando, y eso justamente en el cáncer. Entonces, yo tengo un complemento, que es el PSA, que es el examen que uno recomienda también a los varones para hacerse desplizando la próstata. Y, doctor, este tema genera muchísimas dudas y los televidentes no quieren que usted les responda las consultas que nos han enviado a nuestro correo electrónico. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Se puede realizar el examen de próstata por medio de una ecografía pélvica? Es una pregunta de Jaime Bernal. Realmente, cuando uno hace un examen de próstata, hacemos la primera evaluación, es un tacto rectal y un PSA. En forma indirecta, yo podría hacer una ecografía para ver el tamaño de la próstata, sí se puede hacer. No es lo ideal, puesto que todos los exámenes son exámenes complementarios y se complementan uno a otro. Entonces, si yo me hago una ecografía, que si yo, abdominal, por alguna moleste, y de paso me hacen una ecografía pélvica, veo el tamaño perfecto, pero realmente no me va a ayudar mucho, debido a que la consistencia a veces no puedo verla, y eso me importa mucho, y también me importa mucho saber cuánto está funcionando. Ayuda, sí, no lo reemplaza. Jaime, ya lo sabes, te puede ayudar, pero nadie te va a salvar de hacerte tu examen tacto rectal. Así que acude de inmediato ya con el especialista. Vamos a ver la segunda pregunta, doctor. Si me opero de la próstata, ¿quedaré impotente? Esto lo pregunta Danilo Fuentes. Es una pregunta bastante frecuente y la respuesta es que no. La idea es que la próstata me va a ayudar a la secreción de las sustancias para la eyaculación, pero no tiene nada que ver con la parte de la impotencia. Entonces, normalmente no debería ocurrir esto, si ocurre eso y por otras razones diferentes, pero que no tiene nada que ver con el examen, en este caso, la cirugía de próstata. Doctor, ¿cada cuánto tiempo se tiene que hacer este examen de próstata? Por ahí algunos dicen que cada tres años. Sí, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Supongamos que mi papá tuvo cáncer de próstata, tengo que ir a los 40 años al médico, me hacen un tacto rectal para ver la consistencia de la próstata, el tamaño de la próstata con el tacto rectal y me hacen un examen de PSA para ver el antígeno prostático, cuánta sustancia produce mi próstata. Entonces, a la hora que yo hago el tacto rectal, voy a palpar toda la parte de la próstata y voy a sentir que hay dureza o no. Si todo va bien, mi siguiente control debería ser, en el caso de ser 40 años, al año o dos años. Dicen que basta con un examen de sangre suficiente. En el caso de los varones de 50 en adelante, igual, un tacto rectal al inicio, un PSA al inicio y su examen de PSA cada tres años. Y con eso ya es suficiente. Con eso tranquilo, no hay ningún problema, salvo que obviamente haya sintomatología, el chorro ha disminuido, la persona no puede orinar bien, se levanta cada rato, pero ahí sí ya habría que hacer más estudios, viendo, por ejemplo, usar una ecografía, por ejemplo, transrectal para ver también próstata, también se puede hacer, y otros exámenes complementarios que ya van a ayudar, pero eso sí... Pero esa ecografía que usted acaba de comentar no es muy diferente del examen tacto rectal. No, no es diferente. No creo que los chicos quieran elegir entonces eso tampoco. No, eso ya se manda para cosas específicas porque hay que ver, pues, si hay que biopsiarla, hay que hacer una muestra para chequear. Ahí vemos la cara del joven, una cara de sufrimiento. Las guías actualmente lo que te dicen es, yo voy al médico, el médico debe hablar conmigo, decirme para qué sirve el examen, para qué me beneficia el examen, cada cuánto me lo voy a hacer, y si yo digo que sí, me lo tienen que hacer. Pues si tengo factores de riesgo, debo hacérmelo sí o sí, por el beneficio mío y de mi familia. Doctor Soto, una última recomendación, ¿no? Para intentar convencer a todos los que están en casa de que efectivamente, pues, una vez más, les vuelvo a repetir, pierdan el temor, ¿no? Y acudan a la prevención. El examen de próstata incluye un tacto rectal, que sería única vez en la vida, en teoría, y sería el examen de sangre, el PSA, el seguimiento para poder ver si realmente existe o no crecimiento de la próstata. Los síntomas también van a ayudar, pero el médico le va a explicar a ustedes qué cosa va a haber, para qué sirve, por qué sirve, y en concordancia con él, vamos a ver qué cosa hay que hacer y el tratamiento posterior a lo que vamos a encontrar. Podemos encontrar un crecimiento, podemos encontrar cáncer de próstata, y todo eso me va a conllevar con el examen a un tratamiento precoz, si es que se requiere. Muy bien, doctor Soto. Espectacular. Su explicación. ¿Los habremos convencido? Esperemos que sí. Así que no hay ningún problema, acá los chicos van a someterse a su examen de próstata más tardecito, porque ya les toca y están ya muy convencidos. Claro que sí, doctor, aquí desde luego en el estudio y también en el switcher han tomado en cuenta sus indicaciones y ellos se van a someter a este examen. Ya lo saben, nos vamos. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, arroba hoyensalud.tv, también al correo electrónico hoyensalud, arroba tvperu.gov.pe, y les recuerdo que tenemos una página en Facebook, ahí pueden visualizar todos los programas desde el inicio hasta el último de Hoy en Salud. Que estén bien, cuiden su salud. Chao. 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 Chao.